Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase de este día? Nos tocó viernes de clase, ¿verdad? No es a menudo en estos cursos, pero pues esta semana, ¿verdad? Fue la excepción debido a que iniciamos el curso el día martes. Así es que pues nos tocó este viernes estar conectado, ¿verdad? Buenas noches, Jocelyn. Buenas noches, Ángel. Son las nueve en punto. Aún hay pocos conectados, ¿verdad? Me imagino que en los próximos minutos se van a ir por ahí conectando otros participantes y otros pues que a lo mejor no se puedan conectar porque como uno tiene su horario, ¿verdad? A lo mejor el día viernes tienen otro compromiso, ¿verdad? O sea, llegan tarde a casa. A veces hay participantes que otro día están en otros cursos, ¿verdad? Pues entonces quizás se van a conectar pocos, pero igual, ¿verdad? La clase pues se va a dar, va a quedar grabada por el caso de aquellos que después también ven la clase, ¿verdad? Así es que pues vamos a iniciar este día con este tema que nos corresponde para este día, ¿verdad? Igual terminamos la primera sección ya de clases este día. Terminamos la primera semana. Vamos a ver. Terminamos ya la sección uno de este curso de Excel Intermedio donde hemos trabajado la función sí, la función sí anidada, las funciones condicionales, ¿verdad? Como lo es la función sumar sí y la función contar sí. Y este día pues vamos a trabajar lo que son las referencias absolutas y las referencias relativas en Excel. Por ahí, este, en el transcurso del día vi que les estaban escribiendo al grupo, ¿verdad? En el cual pues algunos decían que les han enviado mensaje en el cual les pedían que, vamos a ver, sí, Excel Intermedio es, en el cual les pedían que avanzaran con las secciones uno y dos, ¿verdad? Hasta hoy en la tarde pues tuve tiempo de leer, ¿verdad? En el día doy clases en otro lugar y por eso pues no tuve tiempo ahí de estarles contestando o comentando en lo que cabe, ¿verdad? Porque los administradores de estos grupos es el personal, ¿verdad? De ahí de inglés corporativo. Entonces, este, ellos pues tienen la base de datos de estos grupos y ellos pues a veces de manera personal les envían mensaje, ¿verdad? Al menos aquí en el grupo el único mensaje que vi que mandaron fue en el que les comentan pues que este día, ¿verdad? Hasta viernes 8, recibirían la clase en su respectivo horario debido a la emergencia nacional por la lluvia de todo el país, ¿verdad? Que es por la razón que estamos en este momento recibiendo clase día viernes. Pero luego hoy comenzaron por ahí a comentar de que algunos que les habían mandado un mensaje en el que les dicen que a más tardar este día debe completar al 100% o el 80% como mínimo las secciones 1 y 2. Pero yo no sé realmente si se habrán equivocado porque también leo unos mensajes después a donde dicen, ¿verdad? Que no a todos les ha caído este mensaje. Entonces, yo creería que quizás a los que se los mandaron pues se equivocaron, ¿verdad? O me queda la duda si es porque algunos de ustedes están en otros cursos y allá van en la semana 2 porque ya he tenido algunos participantes en donde están en curso de Excel, curso de inglés, ¿verdad? Y no sé hoy qué otros cursos tendrán ellos. Y entonces, pues una vez así pasó, ¿verdad? A un participante le habían mandado un mensaje del curso de inglés diciéndole hasta de la sección 5 y él lo compartió en el grupo y después los demás no, pero si solo tenemos cuatro secciones o no vamos en esa sección todavía, entramos en ese dilema, ¿verdad? Y posteriormente él dijo, me equivoqué porque yo estoy también en el curso de inglés. Entonces, no sé si como les digo a la persona que se lo mandaron está en otro curso o qué, pero no creo porque no se los mandaron a todos y no es obligación que para esta semana usted ya lleve adelantada la sección 2 porque para eso tenemos la otra semana, ¿verdad? Para poderla trabajar. Que si alguno de ustedes en su tiempo libre en el fin de semana quiere avanzar en la siguiente sección, hacer los laboratorios y realizar las prácticas porque por eso se dejan los videos, por eso está el contenido de la teoría y por eso en los ejercicios dejamos ahí un ejemplo de las funciones para que usted pues no solo vaya y lo arrase porque entonces no tiene sentido, ¿verdad? Sino para que usted vea cómo está estructurada la función pues y la practique de la manera como usted la quiera practicar porque lo importante es que aprenda a crearla, ¿verdad? que conozca los argumentos de la función para que usted las pueda realizar pues eso es válido y es bienvenido, ¿verdad? Si nos han dicho que no lo llevemos ahí o no lo detengamos a que ustedes trabajen únicamente en la hora de la clase porque la plataforma pues está abierta, la plataforma está disponible los 7 días de la semana, ¿verdad? las 24 horas del día, entonces ustedes en el tiempo que ustedes tengan libre pues pueden avanzar y trabajar pero eso no significa que sea obligación que ya pues en la primera semana usted vaya a tener desarrollada la primera y la segunda semana es obligación que este día terminemos lo que es el último laboratorio mire, el laboratorio número 4 porque hemos tenido 1, 2, 3 y el 4 eso sí es obligación que este día, ¿verdad? a las 10 de la noche usted ya tenga terminada la primera sección con esos 4 laboratorios y haber trabajado ahí en lo que son los las plantillas de estos 4 temas ahora para la siguiente semana pues para eso tenemos tiempo, ¿verdad? aclaro esto porque leí ahí, ¿verdad? que iban algunos a comentar acerca de esto y lo otro pero sí, bueno, inclusive fíjense que tengo el otro grupo de Excel solo que es en el nivel básico y ahí no mandaron ese mensaje y nadie comentó nada, les pregunté si les habían escrito de manera personal y ellos me dicen de que no, que no les ha caído ningún mensaje más que el que mandaron el día de ayer donde no, les recuerdan pues que vamos a tener clase este día ¿verdad? nada más así es que usted no se preocupe porque a lo mejor se confundieron o algo porque únicamente tenemos hasta ahorita la primera sección no sé si hay comentarios o dudas acerca de esto no sé si ya estarán por ahí conectados los que estaban con este dilema y si no pues comenzamos, ¿verdad? con la clase hola, buenas noches buenas noches, díganos hola, mire, perdón, solamente quería hacer una consulta y será que en esa plataforma hay, bueno, no sé, se tiene que guardarlos o automáticamente se guardar, le comento esto porque hoy me mandaron un mensaje a mí diciéndome que yo llevaba el cero por ciento y yo solamente un laboratorio me falta entonces me quedé con esa inquietud, ¿verdad? o sea, como que no sé si hay que guardar el registro o algo sí, muy bien, fíjese que este, vuelvo a lo mismo yo no sé si se equivocan a veces en los mensajes o qué porque en el último curso que estuve dando hace como un mes por allá por abril ya un día antes de, dos o tres días antes de terminar el curso les escriben a los participantes que tenían que enviar los ejercicios que habían realizado y ellos afligidos, pues porque ya tres días antes de terminar el curso cómo iban a ser, pues si algunos lo descargan y a lo mejor lo practica y no lo guarda ¿verdad? si usted lo descarga y lo practica y no lo guarda, pues no le queda en su computadora ¿verdad? únicamente lo descargó y lo trabajó y este, por eso les digo, no sé si se equivocan a veces de curso los mensajes los preparan para todos los todos los programas que dan y después los envían porque al menos no hay en esta plataforma no nos han dicho a los instructores que tienen que enviar los ejercicios a algún lugar no nos han dicho para que nosotros les digamos, yo soy una de que del examen, si ustedes se van a fijar yo les voy a pasar diciendo en las 16 clases que tengamos ¿verdad? en las 16 clases y ahí voy a estar casi dos o tres veces por semana y diéndole decir vaya a ver el progreso pero al menos no me han dicho mire aquí o en esta parte de la plataforma o aquí o en fechas o en material o en instructor no me han dicho en dónde se van a mandar esos ejercicios ¿verdad? entonces este no sé si a última hora lo van a decir o van a decir miren los grupos lo van a tener que mandar es como le dijera es incierto eso para mí pues ¿verdad? no sabemos cómo lo van a manejar o quizás a partir ya de una fecha pues ya va a ser obligación entonces les recomiendo una cosa ustedes cárguenlos y guárdelos en su computadora donde usted los trabaja haga una carpeta ¿verdad? y si en algún momento les dicen miren en este correo tienen o a este drive tienen que subir o aquí nos van a compartir el acceso de lo que ustedes han trabajado pues entonces usted ya lo tiene listo ¿verdad? ahorita es el mejor momento de tocar ese tema porque únicamente hemos visto cuatro temas cuatro plantillas y ustedes pues la mayoría me han ido el día de ayer estaba yo preguntando y también creo que en la clase del miércoles me dicen que sí que lo van haciendo ahí a la parmilla por lo tanto no hay ningún problema si el último día o dos días antes a ustedes les mandan un mensaje ya sea en el grupo o ya sea de manera privada y le dicen envíenos o compruébenos que usted ha trabajado todo lo de la plataforma pues entonces usted tiene ahí un respaldo ¿verdad? pero aquí en la plataforma que se tengan que subir o enviar a algún lugar no porque no nos han avisado a nosotros así es que creo que que con esto ¿verdad? dejamos claro todo eso acerca de los mensajes y todo eso y como les comentaba al principio pues a veces se equivocan ¿verdad? creen que somos grupo de inglés porque ellos tienen más secciones y ya nos ha pasado que nos mandan mensajes que son para las clases de inglés o que a veces nos están diciendo la sección 5 ya les toca trabajar y entonces yo les recuerdo Excel tiene solo cuatro secciones ah bueno entonces ya van en la última nos dicen ¿verdad? entonces por ahí pues tanto mensaje tanto grupo y tantos programas que dan pues a veces creo que hay un poquito de confusión ¿verdad? pero por lo demás nosotros vamos bien este pues lo que puede hacer también mire es tener a la mano la captura de cómo va usted aquí en la pestaña progreso mire usted viene ¿verdad? que se visualice aquí su correo y por ahí el día de ayer o ahora creo que fue ¿verdad? en la mañana no recuerdo ¿quién era? Freddy ¿cómo se llama? no sé si no es creo que no es de este grupo entonces ya me confundí yo también ya ven estando en dos grupos uno se confunde un participante del otro curso me mandaba la imagen de que él aquí ya tiene la primera semana que él ya lo había terminado entonces usted también eso puede hacer mire lo viene le toma una fotito y allí lo anda y cuando le digan usted no ha trabajado mire usted manda la foto ¿verdad? inmediatamente de que usted ya tiene aquí completada la primera sección del curso que en este caso tiene que ser este número uno mire si llegó al 80 o si llegó al 100 y aquí pues inmediatamente se van a ir levantando ya un poquito más esas columnas de este rectángulo que viene siendo como un gráfico ¿verdad? como respaldo pues de que usted sí ha ido trabajando ¿verdad? no sé si quedamos bien y les parece todas esas opciones pues que que yo les comento ¿verdad? para evitar pues porque así como nos decía por ahí este este participante ¿verdad? que no 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 me pijé quién era de nombre de que le dicen de que lleva a cero pues y él sabe que ya solo el de ahora le falta porque hasta las respuestas me pasan diciendo por aquí en el en el chat ¿verdad? y en la clase de que como prueba de que sí ya lo resolvieron así es que esperemos pues que ya no surjan ¿verdad? dudas acerca de eso y si no pues ahí en lo que cabe pues igual ¿verdad? yo les voy comentando lo que sé y dándoles algunas opciones para que ustedes puedan tener ahí ¿verdad? la nota que el curso les pide y el respaldo puede que sí están trabajando y desarrollando sus laboratorios comenzamos con la lección de este día ¿verdad? que es que son las referencias absolutas y relativas el objetivo es lograr que los participantes analicen y comprendan el uso de las referencias en Excel para realizar operaciones con fórmulas y funciones primero tenemos que entender ¿verdad? que son las referencias absolutas y las referencias relativas en Excel dice que para iniciar pues debemos de comprender que una referencia es una celda o un rango de celdas y una referencia de celda es de manera predeterminada relativa es decir que la referencia es relativa a la ubicación de la celda dentro de un libro de Excel y esto permitirá a una fórmula cualquiera que sea esta fórmula encontrar cualquier celda para obtener su valor y así poder utilizarla en las funciones de Excel que estemos ejecutando las referencias relativas hacen referencia a la ubicación de la celda es decir a la fila y a la columna donde se encuentra la celda que contiene un valor o una fórmula cuando tomamos esa misma celda para moverla a otra esa misma celda para moverla a otra celda esta hará referencia a las celdas nuevas basadas en su ubicación por consiguiente podemos afirmar que las referencias relativas son predeterminadas por Excel o la hoja de cálculo el caso contrario son las referencias absolutas dice que presenta una dirección específica es decir que siempre hace referencia a la misma celda y por consiguiente no permite que se modifiquen al momento de copiarlas la importancia de las referencias absolutas es que permanecen fijas y esto es muy bueno a la hora de trabajar con funciones o fórmulas de Excel como convertimos una referencia en absoluta se crea colocando el signo de dólar antes de la letra de la columna si quiere dejarla únicamente como referencia absoluta de columna y antes del número de la fila de la celda que queremos fijar y aquí tenemos el ejemplo mire igual signo de dólar f signo de dólar 2 esta es una referencia absoluta es decir hemos dejado fijo el dato de la celda f 2 y aquí tenemos un ejemplo de la plantilla que vamos a descargar vamos a ver el video y posteriormente comenzamos a trabajar yo tengo por aquí otro libro en el que vamos a trabajar un poco más las referencias y de una vez vamos a aprovechar porque en este no se no está el tema de la creación de constantes entonces de una vez voy a aprovechar a mostrarles cómo crear una constante que está bien unido a este tema vamos a ver el video y después comenzamos a trabajar hola bienvenido a tu clase de excel intermedio te saluda elisa de quien este día vamos a trabajar lo que son las referencias absolutas y las referencias relativas en excel para iniciar debemos comprender que es una referencia dentro de excel y referencia en excel es un rango o una celda a la cual se hace una referencia predeterminadas en excel todas las referencias son relativas es decir que la ubicación de la celda dentro de un libro de excel permitirá que una fórmula x encuentre cualquier valor para obtener un resultado a diferencia de las referencias absolutas las referencias absolutas representan una dirección específica es decir una dirección fija y en ocasiones debemos de convertir una referencia absoluta para evitar que una función se arrastre cuando hacemos la serie de relleno vamos a ver este ejemplo a continuación en esta hoja de trabajo encontrarás el ejemplo de la referencia relativa y el ejemplo de la referencia absoluta primero vamos a hacer la referencia relativa la referencia relativa nos va a permitir que al hacer una función hagamos una serie de relleno para que podamos automatizar el trabajo de una función en este caso necesito hacer la multiplicación del precio por la cantidad de unidades que dispongo esta es una fórmula con la referencia relativa al hacer el arrastre o la serie de relleno el resultado que me genera esta fórmula con esta multiplicación es correcto ¿por qué? porque se ha agregado en este caso se ha bajado la fórmula permitiendo que los datos que me muestre sean de una referencia relativa veamos que sucede con las referencias absolutas en este caso tengo que fijar la celda que contiene el valor del IVA en este caso el 13% necesito que la celda G de la fila 13 quede fija para que cuando haga la serie de relleno este dato me obtenga siempre un valor que sea correcto vamos a hacer el ejemplo igual B5 por G5 es 273 ¿qué sucede cuando la referencia no es absoluta? vamos a ver a continuación no me genera ningún resultado ¿por qué? porque al aplicar la serie de relleno podemos ver que está haciendo referencia a la celda G14 y el dato se encuentra únicamente en la celda G5 para evitar esto convertimos esta celda en una referencia absoluta como lo decía en el ejemplo debemos de agregar el signo de dólar para convertir una referencia absoluta también lo podemos hacer presionando la tecla F4 en este caso lo voy a hacer de manera manual coloco el signo de dólar para convertir una referencia absoluta este se coloca al inicio de la columna y al inicio de la fila si únicamente lo que quieres es fijar la columna puedes hacerlo solo al inicio de la letra que representa la columna caso contrario si necesitas hacer únicamente la referencia absoluta refiriéndose a la fila lo colocas únicamente al inicio del número que representa esa fila en este caso yo he convertido la celda total en una referencia absoluta ahora sí puedo hacer la serie de relleno y el resultado es correcto ¿por qué? porque se ha mantenido esta celda a la hora de hacer la multiplicación para obtener el valor del precio por el IVA espero que hayas entendido a través de estos dos sencillos ejercicios lo que son las referencias relativas y absolutas ya que más adelante te servirá a la hora de aplicar mucho más funciones a los ejercicios muchas gracias por tu atención prestada nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio muy bien comenzamos entonces con estos ejercicios de las referencias relativas y absolutas aquí tenemos aquí tenemos la plantilla que vamos a descargar ¿verdad? es esta en donde tiene las hojas de las referencias absolutas y la referencia relativa aquí ¿verdad? ya sabemos que lo que vamos a hacer es una función en lo que vamos a en la que vamos a multiplicar ¿verdad? el precio por las unidades que tenemos y nos genera ese resultado y tal y como lo explicaba allí ¿verdad? al hacer la serie de relleno pues la función ¿verdad? toma los valores de la respectiva celda ¿verdad? la función la hemos elaborado tomando en cuenta la fila 6 pero en cada una de estas celdas ella ha adquirido los datos ¿verdad? los valores que se encuentran en cada una de estas filas aquí tenemos ¿verdad? los valores de la F20 de la F14 y así es como nosotros venimos a practicar la serie de relleno y en Excel pues resolvemos ¿verdad? de manera fácil y rápida muchos procesos a través de lo que es la serie de relleno o el respectivo arrastre que nosotros le llamamos pero hay momentos en donde tenemos que para poder hacer eso ¿verdad? tenemos que convertir los datos de una determinada celda en una referencia absoluta y este es un ejemplo ¿verdad? en donde tenemos en la columna que el IVA para sacar los datos ¿verdad? aquí primero tenemos que sacar el IVA ¿verdad? a cada uno de estos productos y aquí tenemos ya el total a pagar vamos a sacar primero el IVA ¿verdad? vamos a hacer igual una multiplicación en la que el V5 que es a donde tenemos el precio ¿verdad? por G5 vamos a ver si yo hago aquí ¿verdad? la serie de relleno sin convertirlo en una referencia absoluta ¿verdad? cuando ella viene a multiplicarse por estos valores miren a través de esta opción a través de hacerle click en la barra de fórmula a la fórmula ahí podemos ver hasta donde se ha arrastrado ¿verdad? el valor y por qué no nos genera ningún resultado porque no lo estamos multiplicando por nada porque dentro de estas celdas no tenemos el 13% entonces lo vamos a convertir en una referencia absoluta miren en este caso las referencias las absolutas las podemos convertir en total o las podemos dejar únicamente parcial por ejemplo si usted el arrastre lo va a hacer de manera vertical puede hacer esa referencia convertirla únicamente en referencia de fila ¿por qué? porque no lo va a hacer de manera horizontal ¿verdad? no se va a cambiar el dato a la columna h ni a la columna f sino que se va a mantener dentro de la columna g pero si necesitamos que se quede fijo en la columna 5 entonces hacemos la referencia absoluta ¿verdad? únicamente en fila venimos a hacer la serie de relleno y aquí tenemos ya el resultado comprobamos ¿verdad? que se ha mantenido fija lo que es la celda lo que es la celda de la columna g en la fila 5 muy bien y ahora pues tenemos que hacer aquí ¿verdad? lo que es aquí tenemos que hacer la sumatoria ¿verdad? del precio más el valor del IVA y aquí si lo dejamos como una referencia relativa ¿verdad? para que tome en cuenta los valores de todas las filas que tiene este cuadro de datos voy a pasar ahora al siguiente ejemplo vamos este es el siguiente ejemplo mire donde vamos a practicar lo que son igual las referencias relativas y aquí las referencias absolutas mire en fila es cuando lo hacemos de manera vertical y en columnas es cuando lo hacemos de manera horizontal y posteriormente voy a pasar a este otro ejercicio donde tenemos la planilla y en el siguiente pues con los mismos datos vamos a crear lo que es la constante comenzamos aquí ¿verdad? aquí dice vamos aquí vamos a sacar un promedio del mes uno vamos a ver vamos a hacerlo aquí con un promedio quiero ver creo que me han perdón no había leído este mensaje largo una disculpa si está cayendo una fuerte tormenta nos dice salvador lo mismo les menciono yo hace que alrededor de unos cinco minutos igual aquí ¿verdad? en esta zona se acaba de venir una fuerte tormenta espero pues que no afecte ¿verdad? el servicio de internet que no vaya a estar ahí con dificultades para que me puedan escuchar bien y igual pues ¿verdad? si se va a la luz o se me cae el servicio de internet pues espero que sea breve y que podamos continuar pero son situaciones que son ajenas ¿verdad? a cada uno de nosotros tanto de ustedes como participantes de como mía como instructor ¿verdad? no está en nuestras manos enfrentar o detener esas dificultades se están dando cortes de energía dice Salvador a cada momento quería avisar porque por esta razón no he podido conectarme desde antes probablemente me desconecte nuevamente muy bien Salvador sí lo comprendo como le digo así está aquí no sé en qué otras más zonas ¿verdad? pero igual como él dice ¿verdad? va a ver la clase si tiene problemas de internet o de energía pues la va a ver después ¿verdad? grabada y ahí también después pues resuelven su laboratorio ¿verdad? igualmente pues espero poder terminar la clase sin ese tipo de inconvenientes gracias por avisar ¿verdad? continuamos entonces les decía que aquí vamos a utilizar la función promedio ¿verdad? para obtener un promedio de estos dos valores que tenemos que es la C5 y la D5 aquí tenemos entonces ¿verdad? el promedio de estos dos valores y aquí de igual manera venimos a practicar la serie de relleno ya que los datos pues se encuentran de manera uniforme ¿verdad? colocados tanto en la columna C como en la columna D pero aquí si vamos a practicar mire la referencia absoluta en filas hola no sé si alguien quería opinar o se le activó el micrófono muy bien continuamos aquí vamos a practicar la referencia absoluta en fila ¿verdad? tenemos los precios y los vamos a multiplicar por el 125% que se encuentra en la columna C5 igual aquí dice que tenemos que practicar la referencia absoluta en filas este es como el ejemplo anterior mire en donde no necesita dejar fija la columna porque la columna no va a cambiar ¿verdad? y aquí tenemos el resultado mire y ahora si podemos hacer la serie de relleno en la cual pues mantenemos fija lo que es la fila dependiendo hacia dónde usted va a hacer el arrastre ¿verdad? o la serie de relleno así es como debe de fijar esa celda en lo personal si tengo que fijar una celda pues yo lo hago colocándole ¿verdad? el signo de dólar tanto a la columna como a la fila y de esa manera me aseguro ¿verdad? de que no me va a dar ningún error y que la celda se va a mantener fija miren pero aquí estamos hablando ¿verdad? de las referencias absolutas ya que se llaman absolutas en fila o absolutas en columnas y si usted la convierte en fila y columna absoluta pues entonces se le llaman referencias mixtas ¿verdad? pero eso es algo así como de criterio ¿verdad? así bien personal ¿verdad? yo soy de la idea de que si tengo que dejar fija una columna para que no me genere ningún error y poder practicar la serie de relleno pues entonces la dejo fija total aquí tenemos otro ejemplo en el que tenemos que fijar miren no la fila porque no vamos a hacer la serie de relleno hacia abajo sino que tenemos que fijar la columna porque en este caso si vamos a hacer un arrastre de manera horizontal vamos a ver P5 por el 1.25 miren y nos da en la primera no necesitamos convertirla porque ahí nos genera el resultado sin que la convirtamos porque no hemos hecho el arrastre al hacer el arrastre ¿verdad? aquí si ya nos genera el error miren aquí lo está multiplicando ¿verdad? por la columna N porque hice la serie de relleno hacia la derecha aquí aquí lo está ya multiplicando por la columna O en donde ya tengo el valor de datos por eso me genera ese error y aquí se está multiplicando ¿verdad? este por el 71 esto 71 y aquí de la misma manera ¿verdad? se ha venido arrastrando hacia las columnas entonces para evitar eso pues igual ¿verdad? venimos a convertirla en una referencia absoluta tanto la columna como la fila y ahora pues la podemos arrastrar y ahí tenemos ya el valor correcto ¿verdad? lo comprobamos miren la referencia absoluta se la va a mostrar ¿verdad? con ese color rojo le está marcando ahí dentro de esa fórmula lo que es las celdas que se han mantenido la de color azul ¿verdad? este recuadro de color azul como una referencia relativa y la de color rojo como una referencia absoluta hay algunas funciones en donde va a tener que utilizar esto principalmente en aquellos ejercicios en los que tiene la base de datos en una hoja y en la siguiente hoja usted está sacando los análisis totales subtotales etcétera en esos ejercicios es cuando se debe convertir referencias absolutas porque se viene a extraer esos datos ¿verdad? con las fórmulas y muchas veces este venimos a hacer el arrastre ¿verdad? dentro de la base de datos dentro de la matriz pero cuando usted cambia el orden ya de esos datos pues entonces el arrastre que se ha hecho a lo mejor ya queda ¿verdad? en las celdas en donde no se encuentran datos y por eso no nos genera el resultado que nosotros necesitamos mire en esta planilla es otro ejemplo en el que vamos a utilizar lo que es la referencia absoluta mire vamos a colocar voy a colocar aquí los encabezados ¿verdad? y aquí pues necesito multiplicar aquí dice que el list ¿verdad? lo vamos a multiplicar le vamos a sacar a este sueldo base sueldo base ¿verdad? por el 3.25 mire y para que nosotros podamos llenar esto de manera fácil y rápida ¿verdad? lo que tenemos que hacer es fijar la columna J la celda J4 para que el resultado que nos dé sea correcto por lo mismo que ya hemos venido analizando ¿verdad? entonces la convierto en una referencia absoluta y ahora sí ¿verdad? lo tenemos ya aquí el seguro de manera rápida ¿verdad? el descuento que aplica en el seguro para este estos datos lo mismo vamos a hacer con la renta ¿verdad? por el 10% ahora tenemos que fijar la celda J5 solo necesitamos solo necesitamos fijar la verdad fijar lo que es la fila solo se lo tiene que poner pero igual yo siempre la fijo ¿verdad? la convierto en total vamos a ver termino de hacer aquí la serie de relleno y me dice Raúl dígame buenas noches buenas noches si en el video de la clase mencionaba algo relacionado con el F4 como para como un atajo de teclado si si podría explicarnos eso por favor muy bien ahorita lo vamos a intentar fíjense a veces con los teclados bueno estoy trabajando en una laptop vamos a ver si me va a funcionar C5 ¿verdad? por aquí venimos con el descuento de la F4 vamos a ver yo creo que a mí no me va a funcionar aquí no no me funciona no me funciona no me deja activar lo que es la F4 por lo mismo que les digo que estoy trabajando en una laptop ¿verdad? los que trabajan en los teclados usted solo no tiene que ir a poner aquí el signo sino que hay teclados en donde con la configuración de la tecla shift y la tecla F4 le va a salir ya se la va a convertir aquí en una referencia absoluta vamos a ver no me deja me quedo pendiente con eso porque aquí lo único que me está cambiando es el brillo de la laptop quedo pendiente con eso para explicárselo bien en la clase del lunes y los que tienen teclado que están trabajando en la computadora de escritorio vean si les activa cuando seleccionan esa celda al presionar la tecla F4 no a mí solo el cambio de brillo me está haciendo no me lo activa quedamos pendiente con eso verdad los que están como les digo trabajando en el teclado si les funciona nos comentan porque tiene que ver mucho ahí verdad con los teclados muy bien continuamos entonces pues aquí verdad mientras no nos agarren pues lo vamos a seguir colocando así de manera directa a mí si se Alicia dice que a ella si se le activa en su laptop en la mía no fíjese que y en la F4 justo está el brillo y por eso lo que me hace es estarlo cambiando verdad veamos aquí tenemos Laura dice que también si se le activa mire solo en la mía recuerden que aquí tiene que ver mucho lo que es la configuración de cada equipo la configuración que ustedes tengan miren entonces aquí verdad ya tenemos lo que son los resultados de estos descuentos y aquí pues ya no vamos a hacer una referencia verdad porque aquí lo que necesitamos hacer es una resta mire de todos estos descuentos verdad al sueldo base le vamos a aplicar estos descuentos y aquí tenemos ya el total ahora bien con respecto a este ejercicio yo les quiero preguntar algo para pasar a lo lo siguiente que es la creación de una constante han escuchado ustedes mencionar algo acerca del descuento del seguro en el que se dice que las personas que ganan más de mil dólares no se les puede descontar más de 30 me dicen si lo han escuchado o no lo han escuchado Brian dice que sí ya han escuchado y muchos dicen que no porque no es pues si alguien no tiene ese salario pues no no sabe ¿verdad? Alicia también dice que ya lo he escuchado muy bien en ese caso yo también ya lo he escuchado fíjense haciendo un ejercicio así una persona me dijo pero aplicado esto a la realidad me dijo ahí se tiene que hacer una variante me dijo porque hay una legislación me dijo que dice me dijo que si un empleado gana más de mil dólares me dijo el descuento máximo que se le puede muy bien el descuento máximo que se le puede hacer me dijo es de 30 dólares me dijo entonces ahí tendríamos que hacer según la ley así así es de ley que usted puede ganar 1500 pero el descuento pues va a ser únicamente verdad de los 30 que no puede pasar de ahí es como que a este empleado verdad le vamos a ver vamos a hacer aquí el ejemplo le vamos a aplicar vea que él gana 1500 entonces en el descuento de él serían 48 verdad pero en base a esa ley entonces este no se esto no se puede realizar verdad entonces aquí tengo este ejercicio a donde voy a crear lo que es una constante las constantes por eso lo he nombrado así igual vamos a poner aquí de nuevo los encabezados esto no es parte ya de lo que son las referencias pero es importante trabajarlo dentro de Excel y aquí pues hay un poquito de tiempo y el ejercicio se presta para eso entonces aquí lo voy a venir a hacer mire las constantes se crean en lo que es la pestaña fórmulas y consiste en asignarles verdad a una a un nombre un determinado valor por ejemplo a la palabra seguro yo le voy a asignar ese porcentaje pero no lo voy a hacer con el seguro porque con ese voy a aplicar esa variante ya la tengo aquí la voy a eliminar para que no me dé error mire voy a venir a hacerla aquí en la renta mire nos venimos a la pestaña fórmulas administrador de nombres y en el administrador de nombres aquí le va a aparecer para crear verdad un nombre quiero que se llame renta y aquí donde dice él se refiere a le venimos a poner la cantidad que va a tener este esta constante en este caso pues es del 10% mire ya la tenemos aquí asignada voy a hacer la otra verdad nueva esta es la de la AFP y a esta le vamos a asignar el 6.25% aceptar ya la tenemos también ahí agregada y ahora ya no necesitamos ni dejar esto como una referencia absoluta ni estar escribiendo por el 3.25% sino que llamamos nuestra constante mire las constantes como le mencionaba son como fórmulas que usted ha creado aquí aparecen en el listado verdad del asistente de fórmulas con el nombre que nosotros la guardamos mire entonces va a ser igual a C5 por renta y renta tiene el porcentaje de el 10% y de la misma manera la podemos arrastrar mire voy a utilizar ahora la constante verdad llamada AFP mire ahí la tenemos la llamamos y la ejecutamos ahora a estas constantes les puede crear una les puede aplicar una fórmula sí y es lo que vamos a hacer para aplicar esa legislación del seguro verdad entonces venimos mire y nos vamos de nuevo a aquí a nuevo verdad como ya dice en la celda is no voy a poder utilizar ese nombre le voy a poner seguro y aquí no voy a asignar de manera predeterminada un 3.25 sino que lo voy a hacer con la función sí mire es que la función sí como le dije varias veces es una de las funciones quizás como más completas y más importante dentro del programa porque nos permite crear todo ese tipo de variantes mire igual si c5 porque ahí tenemos verdad el sueldo base c5 le vamos a poner menor igual si c5 menor ahí menor o igual a que a mil verdad punto y coma c5 por el 3.25 por ciento qué va a pasar cuando el dato de la c5 sea mayor a mil la podemos aquí podemos anidar la función para decirle que si es mayor a mil le ponga el 30 pero en este caso la hacemos de manera corta y de manera simple y el valor si falso usted ya sabe que o le ponemos el cero o le ponemos el falso y en este caso pues lo que le voy a poner es 30 o sea para todos aquellos sueldos aquellas celdas que pasen de mil que no realice la multiplicación del 3.25 por ciento sino que simplemente que le deje mil aceptar mira cómo vamos a utilizar esta constante que tiene ese dato de una variable solo la vamos a llamar seguro esta no la vamos a tener que multiplicar porque esta ya incluye la multiplicación del dato de la columna c cuando ya usted la comience a escribir y ella tome el valor de la columna c eso significa que está estructurada de manera correcta mire por qué no nos multiplica porque este valor es mayor verdad y le dijimos que cuando sean mayores que ella no los tome en cuenta mire lo cambiamos a 1500 y no va a subir de los 300 pero bajémoslo a 500 ahí sí va a realizar la respectiva multiplicación que corresponde verdad que es multiplicar todos los valores menos de 1000 por el 3.25% y todos aquellos que pasen de 1000 deja asignarles directamente los 30 dólares de descuento entonces aquí quería verdad aprovechar este tema y este ejercicio de esta planilla para mostrarle esto verdad de la creación de constantes tanto como para asignar un valor como para asignar un valor pero en el cual se incluye una variante creada con la función sí este yo sé que ustedes no tienen este ejercicio verdad pero usted puede hacer ahí en una determinada celda verdad usted puede poner unas cantidades de sueldo y pueden aplicar cada uno de estos datos verdad ya que esto pues es bastante interesante verdad de aprender de conocer y de practicar no sé si hay preguntas o dudas acerca de esto o nos quedó claro cómo lo vamos a utilizar cómo se aplica o no lo algo no lo entendió y quiere que lo vuelva a hacer todavía tenemos alrededor de ocho minutos me avisan vamos a ver Alicia dice que por lo menos para ella verdad todo claro muy bien los demás yo se le dice también verdad que lo logró comprender muy bien y no solo lo logran comprender verdad ahí en algún momento pues si usted lo puede practicar también verdad hágalo ya que esto pues se utiliza mucho verdad la creación de constantes con valores o con fórmulas Cristia dice también Mimian de Estrada también dice entendido todo claro dice Ángel verdad muy bien al crear una constante podríamos utilizarla en otra hoja de cálculo pregunta Laura vamos a ver quiero ver entendido dice Brian quiero ver espérame quiero ver a dónde se asigna que lo va a guardar no fíjese que dice en el libro nuevo en el ámbito no no le da la oportunidad para guardarlo en otro lugar únicamente lo puede dejar en el libro y le va a servir en todas las hojas de cálculo que el libro contenga pero no hay así como una carpeta asignada para que la guarden generar el programa verdad aquí inclusive si no quiere que queden todas las hojas de cálculo puede asignar aquí me muestra el nombre de las tres hojas que son referencias ejercicios de referencias y constantes en este caso como de manera predeterminada le va a aparecer marcado el libro y eso significa que en todo el libro pues va a quedar verdad aquí por ejemplo estoy en la hoja de constantes si lo quiero aplicar aquí en referencia verdad aquí elimino ese dato y la puedo aplicar mi seguro y ahí está bueno aquí no me funcionó el 16 medio 16 me me generó aquí no sé qué pasó vamos a ver igual seguro es verdad vamos a ver sí pero aquí no aquí no me está funcionando no me está aplicando esta aquí no me está leyendo me está generando otro resultado seguro sí constante y está guardada en el libro pero ahí no me lo está cambiando aquí me está aplicando aquí le cambié el valor vamos a ver 1500 ahí está y ahora sí es que esta tabla está unida a la otra los cambios de una le reconoce la otra entonces por eso me estaba y esta es la original la de las constantes pero sí en todas las hojas usted la puede aplicar verdad pero en otro libro no 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 deja únicamente es para el libro verdad así es que vamos a ir a ver el examen de este día muy bien Laura vamos a ir a ver el examen el laboratorio que tenemos para este día porque mire terminamos terminamos la primera sección vamos a ir a darle una vista así rápida a la segunda sección para que veamos los temas que vamos a trabajar laboratorio 3 1 2 no son 4 1 2 3 4 lo terminamos ya este día los que ya contestaron pues nos ayudan por ahí dice conteste las siguientes preguntas marcando la respuesta correcta es la referencia predeterminada por excel o la hoja de cálculo cuál es la referencia que tiene ya de manera predeterminada las celdas las hojas la hoja de cálculo verdad de todos los libros no sólo de uno sino de todos la opción 1 que es la referencia relativa la número 2 dice la referencia absoluta se crea colocando el signo de dólar antes de la letra de la columna y antes del número de la fila de la celda que queremos fijar esto es completamente verdadero la número 3 dice vamos a ver si verdadero gracias la número 3 dice es la referencia que representa una dirección específica es decir que siempre hace referencia a la misma celda esas son las referencias verdad absolutas que siempre hacen referencia a la misma celda y aquí dice es un ejemplo la número aquí es un ejemplo de referencia relativa en excel en excel estas tres son ejemplos de referencia absoluta porque en alguna de alguna manera tienen el signo de dólar entonces la respuesta es la f2 la cual está en la opción 2 dice jocelyn espéreme espéreme que pasó aquí es un ejemplo de referencia relativa es la 1 verdad comprobemos la respuesta ahí está miren la 1 ah muy bien jocelyn no se vaya a equivocar este y enviamos verdad enviamos el laboratorio y vaya a ver ahí el el porcentaje que tiene verdad ya tiene que estar en el 100 porque aquí lo respondemos y entonces tiene que tener una nota excelente porque también tienen la oportunidad para volverlo a enviar ah vaya voy a presionar el número no de de contestar sección número 2 funciones de búsqueda y de referencia la iniciamos el próximo lunes que tengan un feliz descanso verdad para aquellos que descansan los fines de semana y pues si Dios nos lo permite verdad esperemos que el clima no nos esté molestando la próxima semana que puedan estar todos conectados verdad aquí en la clase para que podamos continuar trabajando y desarrollando este curso de excel intermedio muchísimas gracias a todos por su tiempo por su participación verdad y feliz fin de semana pasen una feliz noche y hasta el lunes a las 9 de la noche en el mismo lugar verdad feliz noche Alicia Raúl Oscar Jocelyn y para todos muchas gracias dice por la clase de esta noche Laura gracias también a ustedes William saludos bendiciones para cada uno feliz noche hasta el lunes que la tarde no 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 no